Listo. Listo. Ah, no, vaya a grabar, güey, cómo está. Bueno, no, no lo volteas así, ya la quedaste. ¿Está errando señal? Mmm, sí. En medio de la tormenta. Lo único que te está mirando es tu compa el pelo. Estamos en medio de la tormenta, una tormenta de hielo. Eh, nos pasó una cosa. Normalmente ando mucho de viaje. Normalmente ando bastante para arriba y para abajo, cargando micrófonos, cámaras, todo bastante. Traigo mucho equipaje, traigo maletas donde cargo cosas. Entonces, ahorita vengo con mi amigo Martín, que me acompañó a Las Vegas. Hay una historia de que mi amigo Martín se fue hace dos años y medio para Juárez. Y siempre me decía, un día, güey, un día, vamos a ir de nuevo a Las Vegas. Yo voy a ir creativo a Las Vegas. ¿Qué onda, güey? Nomás llegué para el otro lado, voy a ir a Las Vegas. Bueno, el punto fue que dije, vámonos, güey. Y todo, todo amaré. Todo espectacular. Tuve mucho éxito, tuve bastante, bueno, digo, por llamarlo, y luego con toda la humildad del mundo. ¿Te acuerdas que lo que venía platicando? Pues también puedes grabar para allá. Venía platicando, güey, de que después de algo que te va tan bien, güey, algo te puede fallar. Claro. Y ahorita lo que viene fallando es el clima, que no nos lo esperaban. Sí me avisaron, dijeron, oye, en Weatherford va a estar feo, creo que va a estar el Black Ice, bueno, lo que es el hielo negro en las carreteras. Pero fíjate cómo Dios es tan grande, cómo... Ahorita vamos a salvo, entre comillas. Pero el susto que nos tomó el tráiler... Ahorita, a punto, estuvo un tráiler de impactarse con mi carro. Yo me bajé, de hecho, el carro, dije, pues bueno, se lo va a chingar, pues se lo chinga. El tráiler tuvo que dar así, frenó, es que mucha inconsciencia a los tráileros. Inconsciente. Martín, el que viene agarrando ahorita el teléfono, marcó a la policía. Exacto. Marcó a la policía y dijo, oye, pues sabes qué, al 911, dijo, están viniendo los tráileres muy rápido y hay mucho hielo. Aparecieron las patrullas, los hawaipatrol, todo de pronto. Y pues ya ahorita vamos en una caravana. Yo voy a 14 millas, miren. Aquí voy a 14 millas. Y bueno, esa es la tormenta. Y algo me decía, porque si dejo el carro aquí y vengo en dos semanas, y me vengo en el avión a Oklahoma, o sea, algo me decía. Pero de cuenta, no, pues es que, bueno, voy a dejar mi carro. ¿Por qué lo voy a dejar? Y dije, no, pues sí, andale el pinche carro, pues qué chingos manejo. Y se acabó. Yo estoy acostumbrado a andar manejando, andar para ir para abajo. Y pues ni modo. Es la primera vez que me sucede esto, de la tormenta de nieve, tormenta de hielo. Esto lo encontramos saliendo de Gallup, Nuevo México. Ya está la fecha. Vamos a llegar a un pueblo ahorita lo más cercano. Y es que a ver si no, no ganan los cuartos. Entonces, se va a llenar el poblado siguiente, en los hoteles, porque me voy a quedar. Es una posibilidad que, posiblemente, mañana no pueda viajar. Es una posibilidad, entonces. Estoy haciendo esto, por si ya no me miran. No, 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 espérate, espérate. Eh, pero no, no estoy haciendo esto porque, porque, ah, cabrón. Santa Rosa. Estoy a 94 millas del volcán con Nuevo México. Santa Rosa 208. Iba a llegar a Santa Rosa a comer buenos burritos, wey. Estaba pensando llegar que a las 9 de la mañana a Oklahoma. Y miran los pinches traileros, miran cómo van en chinga. Tienen que rebasar y los son doble remolque. Eso es una imprudencia bien grande lo que están haciendo. Entonces, yo vengo ya, ahorita le subí a 19. El, el carro no se estabiliza. No lo puedo llevar a más de 30 porque no se estabiliza. Eh, por más que le metí las velocidades ahorita en primera, segunda, tercera. O sea, es muy difícil, muy difícil. Y, ahorita, mi amigo Martín se, se asustó. Porque se empezó a mover así todo el hielo. Se empezó a mover, en cuenta un carro en una pista de hielo. Pero, casualmente, saliéndose. No había, no se miraba a nieve. Y, de repente, saliendo a esa parte, pues, empezó todo esto. Y creo que esto es lo que va a cubrir. Viene desde Washington, va a cubrir lo que es... Yo vengo de Las Vegas y de Las Vegas, pues... Cruza todo Estados Unidos. De Las Vegas, wey. Pues, estaba todo bien. Andaba hasta con camiseta y todo el rollo. Entonces, este... Pues, bueno, esos son los gajes del oficio. Y te digo... Y como vengo bien cargado de... El carro, de cuenta, con las maletas, con micrófonos, con cámaras, con... Las botas. Con las botas. Y traigo un chingo de cosas que no me caben en un pincho. Es más, pagaría un chingo si me subieron un avión, este... Por lo que traigo. Además, hasta ni me dejan subir. Pero... Bueno, ese es el plan. Entonces, este... Aquí vamos en camino. Y quiero mandarles un abrazo a toda la raza. Como documento casi todo lo que ando haciendo. Pues, bueno, miren aquí cómo está. Y los pinches traeros imprudentos. Ahorita van a toda madre porque va el policía delante. Pero no sé qué chingados. Ahorita parece que se les va quemando la cola a los cabrones. Este... Y ahorita bien tranquilo. Pues, ahorita sí. Podemos continuar manejando. Traemos palas cocas. Traemos de perdido, gracias a Dios. Este... Traemos gasolina. Nos podemos parar. Pero sí vamos a pararnos en un próximo pueblo. Que estoy como a unas... Nueve horas de Oklahoma. De cierta manera. Y, te digo, nos ha retrasado bastante. Pero, pues, bueno. Lo bueno que llevamos vida. Te digo, ahorita estuvo a punto un trailer. De darnos en la madre. Esquive muchísimos trailers. Esquive bastantes trailers que venían. Decía, yo vengo bien, wey. Pero pinches trailers vienen a madre. Mira, yo venía a esta velocidad. Me puse unos 25 millas. Y... Y los trailers están pasando a 70. O sea... Increíble. Y ahorita mira la caravana que traemos acá en la parte de atrás. Parecemos la caravana que viene de México. La caravana que vienen de allá, hombre. Todos en caravana. Y, pues, bueno. Va a ser a lo mejor un viaje largo y cansado. Pero, ahorita, espero llegar a un hotel que está como a 20 millas. Rentar un cuarto. Y, pues, bueno. Eso es parte de la aventura que me aventé con mi amigo Martín. El Pelón, que yo le digo. El Pelón de Clinton. El Pelón de Clinton. Este... Porque yo vi en Clinton, Oklahoma. Y... Yo le dije al vato. ¿Qué onda? Veamos a Las Vegas. Sobre. Se hace la bolada. Y, mira, aquí andamos. Este... Es algo más que una la... La amistad. Sí, wey. Pero, fíjate. Yo venía platicando. Dije... Por ejemplo, yo una vez... A mí me fue económicamente muy bien. Una etapa. Dije... Ojalá no me vaya a pasar nada. Porque... Pues, a veces todo lo bueno viene... O sea, de cierta manera... Todo lo bueno viene... Y falleció mi mamá. Entonces, de cuenta, falleció mi mamá. Fue una cosa muy dolorosa. Entonces, yo venía extasiado. Porque, pues, obviamente... Estar en este tipo de convenciones... Sabes que es un éxito. Y si tú fuiste a la convención... Y si eres promotor... O andas intentando ser promotor... Y nadie te peló o aquis cosa... Pues, bueno... Puede ser que dices... Bueno... Pues, no, no funcionó... O hay alguien... Me dio una fecha... Hay veces que nomás... Están una pinche fecha... Para que ya no les digas... Para que ya no estés chingando... Y digo... Y al último día no se acuerdan... Pero, pues, bueno... Yo sí... Lo mío sí fue muy... Lo considero muy exitoso todo... Y algo... Tenía que empañar un poquito... Pero no está empañando mi vida... Porque ahorita voy bien... Y digo... Todavía vamos peligrando... Sí, porque vamos arriba el hielo... Pero... Pero bueno... Aquí vamos, hombre... Pues, ¿qué más hacemos? Digo... Lo único que puedo hacer es que dame un día... En que se baje la tormenta... Y... Y ni modo, te digo... No pasa nada... No pasa nada... Y te digo... Mientras vayamos así como vamos... No va a pasar nada... Pero ya viene el otro trailer... En chinga, mira... Está arruagados... ¿Se da cuenta? Tercos... Tercos... Mira, tercos... Aunque vale... Míralo... Yo... No sé... Mira todo lo que levantas por hielo... Pero bueno... Saludos a toda la raza... No sé quién me está mirando... Te está mirando... Rodrigo Gaitán... Saludos... José Rodríguez... Saludos... Perla Quintero... Saludos a toda la raza... Víctor Hugo Pérez Cuerva... También de la raza... Saludos... Ceci Soto... También... Saludos para ella... Amanda Karina... Llamas... Saludos para ella... Dani... Daniel... No, por eso me voy a echar un toque... Este... No, Daniel... Torre... Pensaba... Decía yo... Tenía ese pensamiento... Porque una vez dejé mi carro... Y lo dejé... Me voy a ir en el avión... Y dije... Mi carro en esas dos semanas... Y tenía pensado... No sé por qué... De ese pensamiento... Dije... Si dejo mi carro aquí... En la casa de un amigo... Que tengo ahí en Las Vegas... Del amigo Samaniego... Y dije... Me voy a ir en el avión... También te están mirando... Víctor Hugo Pérez... Saludos... Fide Flores... Saludos para Fide... José... Milana... Minila... Ajá... Uro, vato que se levantó ahorita... Humaro Rivera... Carlos Mora... Nadie manda una buena vibra... Primo, cuídate... Que yo estoy vendiendo... Nadie... José Vázquez... ¿En dónde te está escribiendo? Saludos a José Vázquez... A... Martín Torres... Alias El Pelón de Clinton... Te están mirando el video... Ah... Perla Quintero... Con cuidado... En el camino... Y pone... Unas manitas... Así... Ajá... Muchas gracias... Gracias... Que Dios te multiplique... Multiplique mucho... Mira... Voy en el carro... Traigo gasolina... Traigo efectivo... Traigo dinero... Obviamente... Para poder... Tarjeta... Todo... El único detalle... Que esto... No te vale nada... Cuando venimos... En el medio de la nada... En el medio de la nada... Venimos en el desierto... Entonces... Ah... Mira... Javier de la... Del Real... Saludos... Y bendiciones... Gracias Javier... Que si que las necesitamos... Y fíjate... Te digo... Me fue a mi espectacular... O sea... Algo tenía que empañar... Esa cosa espectacular... Ese brillo... Pero... Mira... Con que no sea... Estuve a punto... Y te digo... Tuvimos a... A un segundo... De podernos... Accidentar totalmente... O sea... De verdad... Porque como es posible... Que paro exactamente... Donde empieza la tormenta... Y todo nevado... Y te doy cuenta... Pero es un hielo... Como está ahorita... Ahorita está la temperatura... Aquí está... 31 grados ahorita... Pero estaba más abajo... Entonces... Te digo... Mira... Ahí van los tráileros en chinga... Y eso va a... Pero fíjate que de este lado... Del lado de... Derecho... Vamos en la caravana... Está toda la línea aquí... Derecho... Ay... Sí... La cabrón de hondureños... Pues tengo unos amigos hondureños... La gente de Honduras es bien china... Y este... Y luego... Pero no... Te digo... Si es algo... Porque... Te digo... Qué chingado... Yo pensaba llegar ahorita en la mañana... Allá a Oklahoma... Pensaba llegar a Oklahoma... Y te digo... Ni modo... Vamos a ver qué rollo... A ver qué chopo... Y te digo... Ahorita... Si encontramos... Un cuarto hotel... Y si no... Pues en el carro... Chinga su madre... Lo dejo prendido el carro... Todas las noches... Pero sí es imposible ahorita caminar... Y de aquí vamos ahorita... Gracias a que Martín... Ya habló al policía... Para que hiciera una caravana... Y aquí viene el policía... El dropper... Y este... Mira... Ahí viene el otro... O sea... Que no sé qué rollo... Y el problema está... Que es puro hielo... Se estampa... Y van a hacer un desmadre aquí... Como ahorita... El que ya estuvo a punto... De chocarme... Estuvo a punto... No sé... Dios le dio la... La mano... Para que... Vibra... Yo pues... Se desviara... Se desviara... Yo prefiero mejor que se... Avienta el carro para allá... Por un lado... Se metió la camioneta... El último... Por eso me resguardé... A un lado de los... De los trailers... Y pues bueno... Esas son las historias... Subo esto... Porque... Porque va a compartírselo... De verdad... O sea... De verdad... Te digo... Muchas veces uno planifica... Que va a estar todo bien... Comar... Ahorita los grupos también... Que andan en las carreteras... Tengan un chingo de cuidado... Los grupos que tienen que estar mañana... En los eventos... Mañana de cuenta... Yo estoy seguro... Que grupos vienen de... De... De California... Grupos que vienen de otras partes... Que van a estar en Kansas... Que van a estar en muchas partes... No se van a poder presentar... O sea... Ojalá y Dios quiera que sí... Porque no todos los grupos andan en avión... Que chingos se queda... O si tratan que... Que manejen con mucha precaución... Que se vayan con tiempo... Sí... Por ejemplo... Peña... El conjunto Peña Blanca... Sé que viene en carretera... Ahorita les voy a marcar... Peña Blanca... Salud de Las Vegas... A la misma hora que nosotros salimos... Y yo sé que se va a topar con eso... Peña Blanca va a estar... Tiene que estar en Tulsa, Oklahoma... El día de mañana... Y ojalá y que no se les complique nada... Porque tomen precauciones... Este... Porque... Son gente que aprecian mucho... Igual a toda la gente... Eh... Y ojalá y este video... Les hagan... Estamos desde el 40... Desde Galup... 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 Saliendo de la frontera de Arizona... Empezó todo esto... Empezó... Yo venía 75... 80 millas... 80 millas... Porque como que nos gusta meter en el carrillo... Ajá... No te diste cuenta el otro día de 100 millas... Ahorita que lo subí... Y... Pero allá... Pues allá en Arizona... Porque... En Arizona son chidos... ¿Sabes qué pasó? Algo que... Esto... Por arte de magia... O por obra de Dios... Nos tuvimos que bajar en el gas... Gasolinería... Y no continuamos rápido... Porque de repente... Sí... No... No me hubiera... Me hubiera hecho que... Vamos desclosados... Pensando que el camino está bien... Y... Y mira los resultados que hay ahorita... Sí... Pues así hombre... Así está la... Tengo gente... Ya no... Si no puede cortar... Dos minutos... Dos personas... Dos personas... Como quiere ese video... Sube... Ceci Soto... Salud... Es lo mejor... Me refiero que... Me pienso yo que... Se refiere a quedarnos en un hotel... No güey... Y luego deja de eso... Que tenía... Estaba haciendo planes... Dije... Y si me voy por el 15... Subo el 70... Para ver las montañas de Colorado... Nevadas como están... Mira... Como a mí me gusta siempre... En la aventura... Iba... Iba... También quería ir a las montañas de Colorado... Como al... Cañón del Colorado... Ajá... ¿Cómo se llama? Sí... Cañón de Colorado... Y... Y pues... Bueno... El helicóptero... También copedón... Dispediente... Y este... Y sí... Le digo... Traigo la cajuela llena de cámaras... Un chingo de cosas... Que no puedo andar cargando... O voy en avión... Y voy todo encuerrado... Allá a Las Vegas... Y no sirvo para nada... O me voy en un pinche carro... Y traigo todo equipado... Para montar un estudio de grabación... Totalmente ahí... Donde... Donde es todo... Eso es lo que pasa... Pero bueno... Saludos a toda la raza... A la gente que se quedó en Las Vegas... Y que mañana se regresan... A Dani... Que si va a venir conmigo... Aquí viniera... Viviendo la experiencia... Que marca la diferencia... Ya me voy a despedir... Cuídate mucho... Sobres... Sobres...